¡PRECAUCIÓN, AMIGO CONDUCTOR! ¡La senda es peligrosa! ¡La senda es peligrosa! ¡La senda es peligrosa! ¡La senda es peligrosa! ¡PRECAUCIÓN, AMIGO CONDUCTOR! ¡PRECAUCIÓN, AMIGO CONDUCTOR! ¡PRECAUCIÓN, AMIGO CONDUCTOR! ¿Dónde está? ¡A conducir! Es que es la segunda vez que grabo He tenido que cortar Me han llamado por teléfono Y nada De todas formas, lo acaba de empezar Como veis, estoy aquí en la... En la salida, digamos No llevo nada Ha sido seleccionar el trabajo Y empezar... ¿Por dónde tengo que salir? Por aquí para... Llevo ahí el remorque, como veis ¿Por dónde tengo que salir? ¿Por dónde tengo que salir? Bueno, tengo ahí el GPS Que es muy bonito Pero... Va por ahí, creo que tengo que salir por la derecha Bueno, pues empezamos bien Lleando la parda ¡Eh! Cuidado no te des Ni con delante, ni con detrás Vale, ya estoy colocado yo creo Vale, ahora sí Del tirón Se oye muy poquito He bajado los volúmenes bastante Pero bueno Espero que lo suficiente Estoy por subirlo un pelín Venga, un pelín solo El motor Los efectos voy a subirlo un pelín A ver... Opciones... Sonido... Y voy a subir un pelín mal los... Porque es que si no... Si no, no oigo el motor Ni el pii... pii... Ahora... Ahora creo que se oye bastante mejor Y a ver cuánto tardo en hacer este... Trabajo... Lo que no sé... Los intermitentes... Los intermitentes... ¿Dónde se ponen? A ver... Ah vale, ya... Ya sé dónde Vale... Vale... Un stop... Pues aquí ya sabéis... Que te multan si no haces... Lo... Lo que debes... Vamos a poner el intermitente... No... Lo limpian no... A ver... Viene uno por allí... Bueno... Me he esperado porque... He visto la furgoneta que venía... Si o si... Nada... Salimos... Y... Cuidado... Bueno... Ya estamos fuera... Ya estos que se esperen... Tienes un nuevo correo... Bueno... Ya lo leeré... Que ahora estoy conduciendo... Y hay que estar... A lo que hay que estar... Hay que conducir... Se quita el intermitente... Se quita automático... Pues mejor... Pues vámonos... No sé cuánto es lo máximo... Aquí va a 60... Que lo marca ahí en el GPS... Tampoco... Veo muy bien... Cero kilómetros por hora... Cero kilómetros por hora... Ah vale... Ahí ya lo veo... El marcador... Voy a 40... Tampoco voy muy... Muy, muy, muy rápido... Eh... Cuidado... Que este vuelca... Este es bastante más realista... Que el 1... Y tiene la posibilidad de volcar... Voy a dejar el ratón en paz... Voy a ponerme ahí... Una vista ahí que vea la... El retrovisor... Y vea... El... 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 Voy a... Haciendo cola... Hay un camión detrás... Vale... Para... Para... Semáforo... Mi primera partida... Si he hecho el tutorial... Solo... Y... Y es mi primera partida... Digamos... Con... Misión... Aquí hay una rotonda... Esto es lo bueno que tiene... Que el... El GPS... Ayuda bastante... Que pone ahí... Prohibido a... Parcar... Vale... Otro semáforo... Está... En rojo... Vale... Está en automática... Las... 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 Marchas... O sea... Que no... No tengo que meter ni marchas... Ni nada... Y espero que... Esta misión no dure mucho... Porque tampoco quiero hacer los capítulos muy largos... De hecho... En cuanto salga ahí... Voy a empezar a darle... A la autopista... Me imagino que será por aquí a la derecha... Voy a empezar a darle caña... Pero bien... No... Todavía no... 50 por hora... Pues nada... Estamos en París... Creo que... Lo bueno que tiene este... Que también tiene muchos DLCs... Que puedes añadir España... Más países... Puedes añadir skin... Etc... Eso... Pues... Ya iré... Mirando... Cómo... Cómo hacerlo... Pero bueno... Este también es el primer capítulo de este nuevo juego... La serie nos lleva bastantes... Capítulos bastantes... Nada más... No uno... Ni dos... Ni tres... Si no... ¡Oh, oh, 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 oh! Creo... Que... A ver... Si... Que daño me he hecho... F5... F7... Daño... El 1%... Vale... F5... Si veis ahí las teclas... Abajo a la derecha... Ahora... ¿Para dónde tengo que tirar? Palante, ¿no? ¿Y por qué pone eso... En amarillo? No lo entiendo... Lo de... Ah, vale... Que es la flecha... Para donde tengo que ir yendo... Vale... Puesto pa'lante... Y esto es la velocidad máxima... 60... Eh... Que me estoy acelerando entonces... Es que se va el camión de una manera... Por eso me he dado con la valla, eh... No es que quiera ponerlo de escucha... Si no... Que... Que... Ahí hay un área de descanso... Aquí no sé dónde está lo de... Que él... Este es muy cansado... O poco cansado... O... Si no, a lo mejor en F6... Número de carga... Destino... Esperada... Ganancia... Tiempo restante... Siete horas... Ah, vale... No es real, me imagino... No... Va bajando bastante... Rápido... Este viene ahí... Lo que tiene... Que cuando tiene que descansar... Eh... 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 Que ahí hay una aduana... O un algo... Por dónde tengo que tirar yo... Pues no lo sé... Por el... El intermitente me voy a tirar por aquí... ¿Qué oís? Viene... Porque por ahí pasan los camiones... Los vehículos grandes... Así que me voy a tirar por aquí... A ver... Ahora... No sé cómo... Se pagará... Imagino que... Poniéndote aquí... Y ya está el interno... Vale... Apagado... Y nos vamos... Y ahora ya aquí... Si se podrá correr... Eso es bastante... A ver... Un poquito más para la derecha... A ver... No hay nadie... Bueno... Si ahí... Pero que se espere... Si... Hay un coche... Pero ahí... Que se espere... Venga ya... Dale caña... 80... Que tal... El intermitente ya... A 90... Podemos ir... Aquí... Podemos darle más caña... Bueno... Tampoco... El camión... Corre mucho más de 90... Ahí... 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 Creo también... Porque... He visto... No he jugado mucho a esto... Pero sí he visto algún vídeo... De algún... Suscriptor... O... A gente que estoy suscripta... A algún... Amigo... Que tienes también como velocidad de crucero... Pero no sé cómo funciona... Tendré que ponerme un poquito más al día... Ah... Vale... Esto es 60... 80... Y el de abajo... Porque no va... Que pone todo el rato... 0... Kilómetros de hora... La verdad no lo sé... Es que no serán 90... Para adelantar... Hasta 110... Normalmente es así... No sé si... Eh... Es que... Qué fino va el... El volante... Tienes que tener un cuidado... De nadarte con la valla... Increíble... Mucho más realista este... Que primero se nota el... El avance... Del... Del 1 al 2... Bastante... A más... Está... Nivel gráfico... Creo que a... A alto... Hay otro nivel todavía más alto... Pero tampoco... He querido... Porque si no... Se me baja mucho de frames... De hecho no está dando los 25... Debería dar... Estaba dando unos 15 frames... Lo mismo le bajo un poco la calidad... Para que se vea... Aunque no... No se nota muy... Aún con 15 frames... Se ve bastante bien... O sea... Bastante... Fluido... Digamos... Para que... Y nada... Lo que haré... Es... Como se puede guardar... Cosa que el otro era... También se podía... Pero... No era conveniente... Entonces... Haré algo... Parecido a lo que hacía el otro... Pararé... En alguna zona de descanso... O algo... Y... Y ahí lo dejamos... Continuamos con el trabajo... El siguiente día... Aunque... Tengas el mismo otra... A ver... Es que no me explico... Es que el otro era distinto... Tenías que ir de bahía en bahía... Tenías tu camión... Ibas de ciudad en ciudad... Cogiendo los trabajos aquí... Como puedes coger trabajos... Eh... En el menú... De fuera... Pues... Es distinto... Luego tienes tu compañía de transportes... Que eso... Bueno... Cuando ya empecemos a... Empecemos a tener dinero suficiente... Pues ya lo iremos... Sacando... Mira un molino... Allí al fondo... Y Don Quijote... ¿Dónde está? Sancho... Quijote... Quijote... Sancho... Y... Sobre... En la anterior serie... Eh... Llevaba gente... Conmigo... No sé... Quien lo haya visto... Sabrá que había invitado... Uy... Ese coche que cerca ha pasado... Había invitados... Y tal... En esta... Como es el primer capítulo... Pues... No... En siguientes... Pues es posible... No sé... Me lo pensaré... Porque... Hace un juego distinto... A ver... A ver... Os explico... En el anterior... Lo que tenía... Era por Skype... Compartía pantalla... Y el juego estaba en una ventana... Entonces... El... Al compartir pantalla... Veían esa ventana... Y veían por donde iba... Podían comentar lo que yo... O que comentábamos normalmente... De miles de temas distintos... Si... Podíamos comentar en concreto sobre el... La gasolina... Todo esto va muy bien... Podría... Podríamos comentar... Sobre el juego en sí... Cuidado con este... Que te has cambiado la regla y tal... En este voy a ver... Si se puede poner en... Ventana... Eso es esencial... Para que la gente del Skype lo vea... Y si técnicamente... Digamos... Es posible... Pues... Y si alguien quiere... Porque... Pues... Lo... Lo haremos... Descansar todavía no... No... 6 horas... No... Todavía... Aunque sí... Por... El... Tema... Venga en el siguiente... Área de descanso... Voy a parar... En esta no... Pero en la siguiente sí... Que haya... Paramos y lo... Vamos dejando... Ahí... Y en el próximo capítulo... Pues acabaremos... O en... O en el otro... En los que haga falta... Pues iremos acabando este trabajo... Aquí ya hay una área de descanso... ¿No? Sí... Ah no... Es otro... Otra aduana de esta... Pues no hay que pagar aquí... Es ahora una área de descanso... Ah vale... Para camiones... Es esta... Lo voy ahora arriba... Antes no me había fijado en las señales... Por el coche y camiones... Vale... Paramos... Un poquito más para adelante... Apagamos... Apagamos... Y nos vamos... Y... Aquí nada más salir... Ahí una área de descanso... Sí... Aquí... Vale... Vale... Pues... Paramos el motor... Y... A descansar... Y me voy despidiendo... Como... Siempre... Lo primero... Gracias... Por ver el... Vídeo... Espero que os haya gustado... El próximo día de noche... Más... Espero que os haya gustado el vídeo... Si es así... Ya sabéis... Le podéis dar al me gusta... Gracias por verlo... Que ya lo he dicho... Pero no me importa repetirlo... Gracias por ver el vídeo... Dadle al me gusta... Si os ha gustado... Comentar... Tanto a los comentarios... Como a vuestros amigos... Para que se pasen por el canal... Vosotros también os podéis pasar... Por el resto de... Vídeos del... Canal... Y... Compartir... Este y otros vídeos... En vuestras redes sociales... Y suscribiros... Si no estáis suscritos... Nada más... Así... Bueno... Espero que esta... Nueva... Sección de la serie... No es una nueva serie... Sino el nuevo juego... De esta serie... Os guste... ¿Qué más? Nada más... Voy a repetir todo... Porque si no... Me... Por si me he olvidado... Gracias por el vídeo... Espero que os guste... Este nuevo juego... Que os traigo... Y si os... Ha gustado el vídeo y tal... Ya sabéis... Darle al me gusta... Comentar... Tanto a los comentarios... Como a vuestros amigos... Pasaros por el resto de vídeos del canal... Compartir este y otros de mis vídeos... En vuestras redes sociales... Y suscribiros si no estáis suscritos... Nada más... Ahora sí... Sale mi queco... Avatar... Y se despide... Así que... Muñeca... Propagar la palabra de la tiza... Y... Bye bye... Y hasta otro ratito... Y... ¡Gracias!